La inflación es un cáncer, desalienta el ahorro, desalienta la inversión de cada uno de ustedes en sus países. Genera la juzga de capitales de los países en vías de desarrollo y daña el crecimiento. A los que más daña es a los pobres, porque son los que menos pueden protegerse contra la inflación. Los ricos siempre tienen formas de protección, tienen 80.000 formas de buscar mecanismo. Progreso, igualdad. Podrás mirar a tu lado, tu estado todo siempre lleno. Podrás mirar a tu espalda, tu estado todo siempre lleno, tus ojos quedan ciegos. A los tomanos del mundo, progresa? mi miseria? El ojo lleva el mundo, el ojo lleva el mundo Puedes ser tu dinero, el ojo lleva el mundo Puedes ser tu hogar, el ojo lleva el mundo Personas pueden hambre, el ojo lleva el mundo Personas pueden ser, el ojo lleva el mundo Tus ojos no ven, el ojo lleva el mundo Tus ojos no ven El ojo lleva el mundo Mis ojos no lo quieren ver